Una pulsera con un estilo entorchado elegante, sutil y bonita es la idea que te traigo el día de hoy. Mi nombre es Ana y si quieres aprender a fijar el precio adecuado a tus accesorios y tener un negocio rentable, en mi curso online El Rentable Negocio de la Bisutería Creativa, descubre cómo crear tu propia marca y diseñar accesorios encantadores. Obtén más información en la descripción de este video y comienza a construir un negocio exitoso en la bisutería creativa. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 60 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es unirlas entre sí, quemar y afilar ambas puntas de los hilos. Para darle un acabado más bonito voy a utilizar balines de 2 milímetros y mostacillas número 8. Inicio pasando un balín, luego voy a pasar dos mostacillas, una en cada hebra de hilo y nuevamente otro balín. Aquí voy a realizar un nudo sencillo el cual voy a ajustar muy bien. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Así quedaría el acabado más bonito y diferente en esta parte de la pulsera. Dejando una medida de más o menos 7 centímetros voy a realizar un nudo sencillo el cual voy a ajustar muy bien. Y ahora lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o tabla con gancho para que sea mucho más fácil poder desarrollar ese diseño. Voy a tomar estas dos hebras de hilo que ya he fijado, voy a quemar y afilar ambas puntas de los hilos. Para este diseño voy a utilizar perlas blancas de 6 milímetros, cristales de 4 milímetros, balines o cuentas doradas de 3 milímetros. Para iniciar el diseño voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia el lado derecho. En esta voy a iniciar pasando un balín de 3 milímetros, seguido de 3 cristales de 4 milímetros que tengo. Yo los elegí en un tono negro que da unos visos muy bonitos. Ahora voy a pasar nuevamente un balín. Esta primera parte la voy a unir entonces al nudo que tengo previamente en esta parte. Ahora voy a tomar una perla de 6 milímetros para pasarla a través del hilo y unirla a las cuentas que ya tengo aquí listas. Otra vez voy a pasar un balín, seguido nuevamente de los 3 cristales y finalizo de nuevo con otro balín de 3 milímetros. Y voy a continuar así sucesivamente con esta misma secuencia hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. En total lo voy a dejar de 14 centímetros, pero recuerden que ustedes pueden ajustar las medidas según ustedes necesiten o requieran. Ahora voy a tomar mostacillas o chaquiras calibradas número 8, estas son en tono dorado y en el hilo de la izquierda voy a empezar a pasarlas a través del hilo hasta completar el largo total deseado para esta segunda parte del diseño. Igualmente pueden elegir los colores que ustedes prefieran para combinar este diseño. En total voy a dejar esta parte de 15 centímetros, es decir un centímetro más que el otro lado, que era el lado derecho donde están los cristales y las perlas. Voy a sujetar con mis manos ambas hebras de hilo y con mis dedos voy a hacer presión a las cuentas hacia arriba. Voy a empezar a envolver la hebra de hilo donde tengo los cristales y la perla con la otra hebra de hilo que es donde están las mostacillas para que esto le vaya dando el efecto de entorchado. Voy a empezar a simplemente a ir envolviendo de esta manera como ustedes pueden verlo acá. Y en la medida en que voy realizando este pequeño entorchado los hilos también se van empezando a enredar un poco, por lo que yo les sugiero que los vayan organizando. Igualmente lo pueden ir también organizando con sus dedos para que el entorchado se quede bien. Recuerden siempre hacer presión hacia arriba con las cuentas para que no queden espacios en las hebras de hilo que tienen las cuentas. Y cuando ustedes noten que ya se encuentran las últimas cuentas de cada hebra de hilo, o sea como se ve aquí, aquí voy a realizar ya un nudo sencillo el cual voy a ajustar muy bien. Y cuando ya esté el nudo listo van a notar que la parte del entorchado va a quedar un poco más sutil. Voy a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, miren como se ve de bonito. Más o menos la medida total de toda la pulsera la voy a dejar de 14.5 centímetros, ustedes pueden ajustarlo a la medida que ustedes requieran o necesiten. Y para cerrarlo voy a usar la técnica del nudo barril o nudo franciscano. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros, doblo una de sus puntas y la ubico de esta manera. La hebra de hilo más larga voy a empezarla a enrollar hacia mi lado izquierdo de esta manera. En la parte de arriba te comparto un video donde te enseño esta técnica de manera detallada paso a paso. Cuando haya finalizado de dar las vueltas que necesito voy a tomar la punta del hilo, pasarlo a través de esta argollita y voy a empezar a alarlo del lado derecho y del lado izquierdo sucesivamente. Voy a apretarlo muy bien y cuando ya haya terminado voy a cortar estas puntas excedentes a quemar y a pegar. Y aquí entonces como pueden ver ya está terminada prácticamente esta pulsera, una pulsera fácil, bonita, sutil, elegante. Miren cómo queda de linda, van a poder combinar los colores que ustedes prefieran. Y es un diseño que es muy bonito y lo pueden anexar a su portafolio de productos. Como siempre es un gusto poder enseñarles, me encanta tenerlos por estos lados. Recuerden darle un like, suscribirse al canal, activar la campanita y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver, chao, chao.